Dijiste amor Que nunca más me buscarías y a veces no es cierto Porque lo que me prometiste no lo estás cumpliendo Y a veces no Se ve que no pudiste hallar el amor que soñabas Tal vez en otros brazos Tal vez en otros brazos Los míos te extrañabas Y ahora vuelves hacia mí, buscas consuelo Más tengo el corazón, corazón de hielo Y un día se congeló con tu desprecio Ya no puede entregarse, se le acabó el amor Mi pobre corazón, corazón de hielo Buscas sin encontrar un amor nuevo Te guardo rencor, seré sincero Tenerte o no tenerte, me da lo mismo amor Y ahora vuelves hacia mí, buscas consuelo Más tengo el corazón, corazón de hielo Y un día se congeló con tu desprecio Ya no puede entregarse, ya no puede entregarse Ya no puede entregarse, se le acabó el amor Mi pobre corazón, corazón de hielo Mi pobre corazón, corazón de hielo Buscas sin encontrar un amor nuevo Te guardo rencor, seré sincero Tenerte o no tenerte, me da lo mismo amor No, no tenerte, me da lo mismo No, no tenerte, me da lo mismo No, no tenerte, me da lo mismo No, no tenerte, me da lo mismo